¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y en el último video, en el video del día de ayer jueves, solo déjeme ver, sí, parece que sí, hicimos nada más la primera capa de sombras. El día de hoy vamos a hacer la segunda capa, vamos a añadir una capa y le vamos a poner sombras, le decía sombras árboles 2. Nos vamos a acercar y vamos a hacer lo mismo que hicimos el día de ayer, vamos a presionar control, vamos a presionar el stylus contra la tablet, la Wacom, bueno, o la marca que usted tenga, perdón, y vamos a, de nuevo, si usted se recuerda, desaturamos y tiramos para el negro, ahora ya está desaturado, simplemente tiramos más hacia el negro. Ahora, antes de que se lo pregunte, o si usted no lo sabe, pues le comento, cuando yo hablo de desaturar algo, es simplemente dejar que el color sea tan intenso, ya, solo déjeme ahí, ya, ya, ya dejé el signo de color aquí, así que un color totalmente saturado es acá, en este extremo, cualquier color que esté extremadamente saturado va a estar en el extremo, digamos, en, de la, del triángulo este va a estar en el extremo de mayor color, lo menos saturado va a estar más tirando al lado del gris, son los colores más pastel, esos son los colores desaturados, ya, ok, entonces, vamos a, el día de hoy vamos a hacer la segunda capa de sombra, mire nomás, si, ahora esto, vea, si usted ve, se nota fácilmente cuál es la progresión de color, capa 1, capa 2, capa 3, si, podemos hacerlo de otra forma, y de hecho es la sugerencia que yo le doy, la tercera capa, hágalo con el aerógrafo, esta brocha de acá, ¿por qué? vamos a disminuir el tamaño por supuesto, ¿por qué? porque así la transición de una sombra a la otra no va a ser tan grave, incluso con el aerógrafo podemos darnos el lujo de hacerla todavía un poquitito más oscura y no pasa nada, vea, si, voy a hacer la brocha un poco más larga, más grande quiero decir, perdón, y ahí vamos, si, la transición es mucho más fácil, si, vamos a hacerla también de acá, tal vez la brocha la tengo demasiado grande y ahí, no presione demasiado porque esta brocha está diseñada para reaccionar a la presión que se le ejerce a la brocha, así que pues para evitar que la presión sea demasiada, pues o más bien para evitar, perdón, que el color sea o la transición sea demasiado violenta, pues presione poco su estilógrafo contra su tablet de dibujo, ¿es necesario que se cubra todo? no, preferentemente no lo cubra todo, aquí vamos a hacer todavía más pequeña la brocha, porque estamos hablando de un área mucho más angosta, y pues así la transición repito, entre las dos capas que representan a la sombra, en este caso pues sombra árboles y sombra árboles 2, ese es el originalísimo nombre que a mí se me ocurrió, pues no es tan, tan drástica la transición, ¿de acuerdo? mire nomás y pues eso es básicamente lo que vamos a hacer en el video de hoy, no nos vamos a detener demasiado porque, pues esa transición no es, no requiere de demasiado, de demasiado, de demasiada presión, y por consiguiente, es un pasón bastante más leve por las ramas de los árboles, así que muy probablemente este video va a ser, aunque sea un poquitito más corto que el anterior, que por cierto, mis disculpas, casi nos echamos la media hora en el video anterior, creo que fueron 24 minutos, y pues no, yo he dicho que no, no quiero hacer videos tan largos porque, pues no, no quiero aburrirlo, vamos no quiero que se me aburra demasiado en ninguna de las series, por supuesto ya que le debo confesar que yo, Blender, no lo he usado desde la última serie de la serie anterior que hemos utilizado, porque he estado bastante enfocado en la creación de mi cómic para adultos, Nasty Heroes, que por cierto, el link para que usted lo pueda leer lo va a encontrar aquí abajito en la descripción del video, así que no he podido, no he podido seguir utilizando Blender, a mí me gusta mucho Blender, me encanta Blender, creo que es bastante obvio, dada la cantidad de videos en las que utilizo Blender, pero estoy bastante enfocado en la creación del cómic, y pues nada, ni modo, así que en la próxima serie que posiblemente, muy posiblemente va a ser hablando del motor de juegos de Blender pues nada, vamos a tener que recordar un montón de cosas, quiero hacer la serie, digamos que bastante completa, entiéndase, vamos a hacer la creación de un personaje vamos a hacer la lógica del movimiento del personaje, vamos a darle una animación básica al personaje para que no esté nada más ahí quietecito, sino que pues haga de todo un poco pero ya vamos a ver, ya vamos a ver, digo ahorita estoy nada más tirándole las ideas que tengo en la cabeza dando vueltas, pero puede ser que al final no sea algo tan completo puede ser que no la haga, dependiendo, porque pues todavía tengo esa duda de si van a poner como obsoleta la parte esta del motor de juegos, porque eso leí yo en algún lugar si no es así, pues por favor dígamelo, porque también así yo pues me animo le vuelvo a decir lo mismo que le dije en el video pasado, no creo usted que yo soy un experto en la creación de juegos, yo pues me animé a hacer la serie en la que hablo del motor de juegos simple y sencillamente pues como un experimento y porque yo quería ayudarle a entender un poco mejor, ayudarle y ayudarme a mí mismo a entender la lógica del motor de juegos de Blender, pero nada más, no me pida hacer astralidades tampoco, por favor mantengámonos digamos dentro del plano de mi realidad, que es ni más ni menos, no soy ningún experto en la materia, sé bastante del modelado, sé bastante del esculpido en Blender, sé digamos que lo justo de animación, pero de los juegos pues nada más, básicamente lo que yo le ponía en la serie que ya está en mi canal, desde hace años por cierto solo téngalo en cuenta, por favor y mire nomás que chulada, como vamos avanzando en esto y como le decía, muy probablemente este video va a ser más corto que el anterior que duró casi media hora, que pena porque pues eso, es una pasada mucho más liviana, mucho más leve de lo que fue la primera sombra que fue un poco más digamos que abarcó más espacio dentro de los arbolitos por ahí, por ahí alguien me preguntaba si voy a alguna vez a hacer un tutorial de cómo hago una página de cómic y posiblemente sí, sabe esa es otra de las ideas pues que sí que si sigo con internet definitivamente voy a poner en práctica es cómo hago yo una página de cómic obviamente no voy a hacer la de Nasty Heroes porque posiblemente YouTube me banee el canal o por lo menos el video o pues videos fuertes así como que es para adultos vamos así que usted hágase la idea de qué le estoy hablando pero sí, le voy a mostrar cómo hago yo digamos una página de cómic desde crita desde crita desde crita desde crita y ahí estamos vea 5 para retirarme del de toda la la rotación que le había dado a mi lienzo voy a hacer un poco más oscura a esta porque le veo poca sombra y pues que prácticamente este arroz ya se coció y le hemos dado ya tres capas yo creo que ahí nos quedamos ¿no le parece? tres capas de profundidad a la sombra falta la luz la luz la vemos por supuesto en el próximo video de momento mire este salió cortito de 10 minutos no sé si valdrá la pena sí porque solo son 10 minutos vamos empecemos con la luz luz árboles tres uno ahora regresemos color original es este cierto ahora vamos a bajar en lugar de ir para arriba tirando para el negro vamos a bajar tirándole un poco más a la parte clara 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 y vamos a mover un poquito la rueda de color tirando al amarillo un poquito no exageremos ¿sí? vamos a quedar con el aerógrafo porque posiblemente no haya necesidad de no retiro lo dicho la primera capa la primera capa vamos a hacer un poquito más oscura y la vamos a hacer siempre con el grafito ¿de acuerdo? vamos a hacer la brocha un poco más pequeña ¿por qué? porque usualmente las sombras son las que más dominan vea usted si usted se da cuenta la parte de luz es muy poca en comparación a la parte que dominan las sombras y esto es una regla general en la en la gran mayoría de objetos que se exponen a la luz entiéndase todo todo así que pues nada vamos a hacerlo con el grafito primero vamos a ir reduciendo recuerde shift y el stylus hacia la izquierda sobre sobre su tableta de dibujo para hacer la brocha más pequeña le recuerdo aquí arribita está mi monitor de teclado y ratón para que usted vea pues todo lo que voy haciendo solo voy a hacer el inicio de la luz en el árbol no lo voy a hacer todo ya es más lo voy a terminar fuera de de cámara como quien dice fuera del video solamente porque como usted ya vio esto es súper sencillo y la la segunda capa de luz la que va a ser más clarita pues ya la vamos a hacer en el siguiente video ese que voy a subir posiblemente ya el día lunes porque como yo le decía en el video anterior siguiendo los consejos de mi maravillosísima hermosísima y amadísima esposa pues voy a estar subiendo videos no voy a decir que a diario no lo sé no lo sé pero voy a hacer videos de más de una vez a la semana todavía tengo iniciada nada más una serie en donde hablaba de los nodos en blender así que pues la voy a seguir también la voy a seguir también tengo el tiempo en estos momentos lo que no tengo es dinero pero tengo el tiempo así que por qué no déjeme ver vamos en los 13 minutos por qué no vamos a llegar por ahí por los 17 minutos y ahí cortamos y como le digo yo pues voy a terminar la luz ya fuera de cámara fuera del video que estamos haciendo en estos momentos hace años muchos años muchos no vamos hace unos tres años tal vez tuve la idea de crear un canal de cocina sabe y por alguna razón ya no lo cree de verdad no le puedo decir por qué sobre todo porque debo decirle a mí me gusta un montón cocinar como todo buen gordo no solo me gusta comer me gusta cocinar porque además me gusta que la gente disfrute de lo que yo cocino y me había decidido abrir un canal de cocina porque por qué no dejé el proyecto de lado simplemente ya no le di continuidad últimamente he estado pensando seriamente en abrir un canal de cocina y le pregunto yo vería usted mis recetas de cocina digo porque si no la va a ver pues entonces ¿para qué? yo sé hay un montón de canales de cocina y yo haría pues no crea usted que yo soy un chef profesional ni mucho menos soy un gordito al que le gusta comer y al que le gusta cocinar y nada más y pues que cuando la gente disfruta de lo que yo cocino pues que bueno y nada más así que le hago la pregunta de nuevo ¿vería usted mi canal de cocina? ¿sabe que lo chistoso es que últimamente he hecho un par de preguntas en los últimos dos videos he hecho un par de preguntas y no he recibido respuesta ¿será que ya no ve mis videos? es una pregunta digamos que relativamente seria no porque me sienta yo abandonado ni mucho menos sino que porque pues la pregunta surge ¿por qué no están viendo mis videos? o es que abandonan antes de que el video termine porque son demasiado largos y esa es una de las razones por las que no me gusta hacer videos demasiado largos porque pues hace que la gente pierda el interés y pues que no es esa la intención por supuesto todo lo contrario diría yo la cuestión es que la gente se quede porque le interesa ver lo que estamos haciendo ¿no le parece? así que pues le voy a agradecer encarecidamente si usted me responde a la pregunta ¿vería usted mis recetas en caso de que yo abra un canal de cocina? pregunta seria y pues como que ya vamos a ir terminando creo yo porque nos faltan todas estas ramitas pero voy a pintar esta ya para ir finalizando voy a terminar repito ya fuera de cámara y le voy a subir el video al blog ahí voy a encontrar el enlace de descarga para que usted vea pues el trabajo en las capas en cada una de las capas que conforman esta ilustración aprovecho una vez más para decirle si es usted la primera vez que viene por acá sea bienvenido sea bienvenida quédese suscríbase es totalmente gratis y pues que últimamente al menos estos videos pretendo yo hacerlos mucho más seguido lo que si le puedo garantizar es que son con todo el cariño del mundo y con la única intención de que pues usted aprenda o que refuerce que recuerde alguno de los conocimientos que alguna vez adquirió y por razones fuera de su control se ha ido olvidando también si usted se quiere convertir en mi benefactor cosa que yo de verdad le voy a agradecer infinitamente y hasta el final de los tiempos pues mi dirección de Patreon está aquí abajito en la descripción del video también está al inicio y al final de este video en donde agradezco a quienes ya son mis benefactores gracias infinitas de verdad también si le gusta leer pues le dejo el link de compra hacia mi libro cuentos desde el desempleo a lo mejor y le gusta lo que yo escribo nos vemos la próxima damas y caballeros hasta entonces larga vida al software libre la próxima la próxima Gracias por ver el video.